¿O se están preparando para este buen fin? Veo que hay mucho movimiento ahorita en todas las tiendas. Sí, mira, especialmente nos preparamos con muy buenas promociones. Nosotros ya adelantamos ciertas promociones ya para este buen fin. ¿Resurtieron producto? Sí, muchísimo. De hecho, nos hemos preparado con un stock mucho más elevado del 2019 porque traemos un crecimiento en todo el año. Entonces, consideramos que va a ser muy bueno y los esperamos. ¿Mejor que el 2019, entonces? Mejor que el 2019, claro, señorita. Y los esperamos.